Señor alcalde, no es ningún informe oficial porque como se nos había revelado la semana anterior para la comisión de legislación sobre la ordenanza que norma los fraccionamientos en el cantón le cuento que ya tuvimos una primera reunión, lo cual más bien quisiera invitarle que en una segunda reunión se rompe el tema realmente bastante complejo en el que nosotros como legisladores del cantón tenemos que acatarnos a lo que está contemplado en los respectivos artículos del Cotar sin embargo es un tema muy complejo en el momento en que vayamos a encarar, a tomarlo, a socializar con la ciudadanía y mientras más cabezas están dentro de la comisión me parece que sería más saludable nos reunimos ayer por el lapso de cuatro horas, avanzamos un poco de todas maneras lo que nos queda todavía es arduo más aún cuando conocemos antecedentes de este tipo de ordenanza cuando se intentó aplicar en tal sentido que debemos ser lo más sensibles con la ciudadanía y también pues muy inteligentes de la parte comunicativa para hacer entender a la población el deber que nos toca a nosotros y cuál es también el deber de ellos como ciudadanos no solamente del cantón sino del país en sí no solamente del cantón pero también le gamos Gracias.